Bienvenidos a Cocinar para Cuatro. Hoy vamos a hacer filetes de pescado con piña. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. El pescado hemos elegido abadejo, en Canarias lo llamamos abae. Lo primero, cogemos un cuenco y en ese cuenco vertemos el jugo de la piña. Un par de cucharaditas de postre de salsa de soja, una cucharada también de postre de azúcar moreno, le exprimimos medio limón, utilizamos un colador para que no se nos caigan las pipas y finalmente un chorrito de aceite de oliva, de un buen aceite, a remover para que se integren bien todos los elementos que nos servirán para regar el pescado. Lo primero que haremos será poner el abadejo dentro de una fuente apta para horno. Tres y cuatro, ya está. Y ahora vamos a regarlo todo con la mezcla que hemos hecho. Esta receta es muy muy sencilla y muy rica, es una forma distinta de comer pescado. Completamos las cuatro rodajitas de piña y lo vamos a llevar al horno durante 15 minutos, muy poquito tiempo y a 170 grados. Tampoco demasiado calor, no nos interesa, calor arriba y abajo. Pasado el cuarto de hora tendremos un excelente pescado con piña. Hasta el siguiente vídeo de cocinar para 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!